El Tribunal de Disciplina está en orden, y ustedes son los chantes, que no van a quitaros El Tribunal de Disciplina está en orden, y ustedes son los chantes, que no van a quitaros El Tribunal de Disciplina está en orden, y ustedes son los chantes, que no van a quitaros